Sí, el día de ayer alrededor de un operativo dispuesto por el Comando Regional, son los operativos de seguridad, de prevención que se están realizando en cuanto a lo que es la parte vial. Se procedió a secuestrar dos camiones, dos transportes que en realidad a retenerlos, la palabra más concreta es se procedió a la retención por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Un transporte internacional y un transporte de origen nacional. En ambos casos fue por transgredir las normas y se le dio intervención a la Comisión Nacional de Regulación del Tránsito y fueron trasladados hasta el asiento del escuadrón de gendarmería, donde quedaron depositados hasta nueva disposición y hasta lo que disponga la autoridad interviniente. Llama la atención los reiterados casos en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, en el caso de los vehículos internacionales es el tercero nosotros que tenemos en menos de 15 días, que violan las normas de tránsito nacionales y se actúa en consecuencia. Por eso estamos haciendo las recomendaciones que, sobre todo, que respeten las normas de tránsito, las velocidades, no circular uno seguido de otro camión porque provoca los famosos túneles y hace imposible el sobrepaso de cualquier otro vehículo que quiera realizar la maniobra. Bien. Bueno, y también es mucha la cantidad de autos que están circulando por estas fechas, obviamente correspondiente a lo que es la temporada estival, ¿no? Sí, nosotros teniendo previsión de ello, hemos reforzado desde el comando de la Unidad Regional Tercera, se envió recursos humanos para afectar a las unidades de seguridad vial y tenemos afectado personal de la especialidad de seguridad vial que son egresados de la Escuela de General Roca, se afectó a seguridad vial de San Carlos de Bariloche y al de Dinahuapi. Y también ya se habilitaron las motos para poder circular y tener mayor cobertura en los tramos más conflictivos que tenemos. Hace poco más de un mes se ha incorporado esto de la revisión técnica obligatoria en nuestra provincia. ¿El conductor está informado o se sorprende al momento de pedir esta documentación? No, esto es algo que ya viene desde hace muchos años, el tema de la revisión técnica. En Río Negro hubo un tramo, un periodo en que no se exigió por el tema de la falta de talleres. Se han ido habilitando los talleres y nosotros hicimos una campaña a nivel provincial para informar de la exigencia. A partir del 15 de diciembre se comenzó a exigir ya de manera obligatoria. Nosotros para el caso de lo que es transporte de carga general y de pasajeros, bueno, intervienen autoridades nacionales. Por eso que nosotros hoy por hoy estamos exigiendo a los vehículos particulares. Bien, bueno, recordamos entonces las normas para poder transitar por estas rutas. Sí, nosotros una de las recomendaciones que hacemos es circular con las luces bajas encendidas, que es obligatorio, el cinturón de seguridad, que son las medidas de seguridad, y después con la documentación. La documentación es la licencia habilitante de acuerdo al vehículo que va conduciendo la persona, el seguro del automotor, el mínimo es contra tercero, la revisión técnica obligatoria y el último recibo de patente.